Lo tenemos al señor Ricardo Ceranero. ¡Ricardo! Sí, es Leo. Ya estamos terminando nuestra jornada aquí en Tandil, tan cerca, tan lindo, en esta tercera edición de la October. Fue que sigue también mañana, durante todo el día, y que va a tener el cierre a las 20 horas aquí en la Isla del Lago, nada menos que con Hilda Lizarazu, ¿no? La cuadrista de Charlie García, de los tuits, realmente... Man Ray, ¿no era? Man Ray también. Claro, tal cual. Exacto. Sí, así que estará cerrando la October FES 2018 Hilda Lizarazu. Hoy continúan todos los estanes gastronómicos y también cerveceros aquí en la October FES. Pero antes, vamos a hablar con Juana Chazarreta, porque allá por principios de 2010, un grupo de productores y comercializadores de Tandil, Leo, conformaron una asociación civil denominada Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil. Para tal fin, hablamos con Juana Chazarreta. ¿Cómo te va, Juana? Buenas tardes, Ricardo Ceranero te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pasándola muy lindo aquí en Tandil, realmente, con una temperatura muy agradable, tanto ayer sábado como hoy domingo, y mañana también va a ser un día fantástico para que toda la gente de la región venga a este October FES y venga a disfrutar de todas las actividades que tiene Tandil, porque realmente son hermosísimas todas. Pero el tema es de la denominación de Origen del Salame de Tandil. Todos sabemos que aquí en Tandil hay muy, pero muy buenos salames, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este consejo, Juana? Sí, nosotros nos reunimos hace ya más de 10 años para conformar una asociación civil y tines de lucro que determinara la existencia de la denominación de Origen del Salame de Tandil. Así que fuimos trabajando entre productores, la universidad, el municipio, y, bueno, llegamos a tener la primera denominación de un producto elaborado en el país en el año 2011. Y de esa parte hasta ahora hemos venido trabajando en distintos eventos para poder promocionar la gastronomía regional centrada en el Salame de Tandil. Y producto de eso, además de las tradiciones y estas de la Festival de la Sierra que hacemos, este año vamos a hacer un festival que se llama Chacinar, Cierta de Salame y el Cerbe de Tandil, donde vamos a poder mostrar toda la cadena de valor del cerbe y del salame. Claro, sin ninguna duda que el Tandil hoy es conocido por todas sus actividades de aventura, de naturaleza, y la gastronomía forma parte primordial de este desarrollo con sabores de Tandil, el cual incluye al Salame de Tandil como que ha trascendido ya las fronteras de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos y somos muy afortunados de poder estar presentes en cualquier evento donde se dé el lugar de la gastronomía. Estuvimos presentes en la Semana de Sabores que organizó la Asociación de Hoteles. Como bien te digo, estamos siempre presentes en el Encuentro Folclórico de la Sierra. Y esta vez vamos a inaugurar una fecha nueva en Tandil, que es una demostración de todo lo que hace al cerdo. En este caso, con el cláster que espero, que está conformado por la Asociación de Productores de Porcinos de Tandil, un grupo de productores y técnicos que depende de la universidad, la Facultad de Ciencias Veterinarias, Desarrollo Económico Local y nosotros los productores de Salame. ¿Esto va a ser en Chacinar los primeros días de noviembre? Sí, del 2 al 4 de noviembre, en realidad el primero. Arrancamos el día jueves y viernes con un congreso a cargo del grupo de productores que nosotros denominamos GTPC, donde se va a hablar de toda la genética y todas las cuestiones sanitarias de los cerdo. Y eso va a ser en el Centro Cultural Universitario. Y viernes a la tarde, sábado y domingo, durante todos los días, en la diagonal del parque, vamos a formar un espacio donde los productores de cereales, los productores de alimentos, los productores de cerdo y los productores de chacinados vamos a estar presentes, demostrándole a la ciudad y a la región y a todos los que nos quieran acompañar cómo es la conformación de la cadena. Y dentro de eso, obviamente, está la gastronomía, donde vamos a tener fogones populares con carne de cerdo, donde van a preparar los menúes muy cortados para que la gente pueda cerdo en sus distintas variantes, los clásicos chacinados, por supuesto, también. Y algo nuevo que está pedido de la torre central, porque también dentro del 2023 cumple 200 años, y estamos preparando la ciudad para eso, hay un espacio de valores donde va a haber juegos, donde nosotros elegimos valores de la cadena a la familia, al origen y a la calidad, que es lo que nos emplea como productores, para poder los chicos interactuar, y se integran también con juegos para que vayan aprendiendo un poco más de lo que es nuestra actividad. Realmente, Juana y Cesarreta, me encanta todo el desarrollo que están llevando adelante tanto el sector público como privado en Tandil. Por un lado, el placer que cero, por otro lado, la gente de la cerveza artesanal, ustedes con el consejo de la denominación de origen del salame, por otro lado, el sector público, como nunca en la cabeza, que interactúan todos allá en este ente mixto de turismos que están a promocionar el destino como un todo, como un conjunto, y eso está muy bueno realmente. Sí, verdaderamente lo que tenemos de bueno en Tandil, y ojalá lo tengan las otras regiones de Argentina, es que podemos traccionar bien. Cuando una idea sale y es buena, traccionamos todos los sectores para adelante. Nos damos la oportunidad de que las cosas salgan como deben ser. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo. Y trabajar así, donde podemos mostrar toda la cadena de valor de un producto, desde el cereal hasta el producto determinado, creo que pocos lugares de Argentina lo hacen, todos somos uno de los pioneros. Y bueno, que sea el puntatín, y sea el para que otros sectores de otras regiones se animen a hacer lo mismo, que es demostrar el desarrollo de las economías regionales. Sí, sin ninguna duda, en estos momentos difíciles que vive el país, reactivar la economía regional con producción y trabajo está muy buena, y yo lo he visto aquí, esto nadie me lo ha contado, porque vine días pasados al tema de sabores de Tandil, y hoy estoy aquí con October Fisbeo en desarrollo, porque me han mostrado, obviamente, lo mejor de cada sector, y trabajan muy bien en conjunto. Para cerrar, Juana, que viene en febrero el Festival de la Sierra, donde ustedes tienen un récord, que le ganaron a Ocativos, que es el producir ensalabes más largos del mundo. Sí, sí, también, esto es la segunda segunda semana de febrero, firme con la peña y el solito, vamos a hacer el Festival de la Sierra número 36, y bueno, sí, vamos a ver si podemos agregar más metros al salame que se hicimos. ¿Cuánto tiene 54, si no me equivoco, no, más o menos? El último 54 metros, sí, y ahora tenemos que superar esa marca, vamos a ver, porque creo que la fiesta de Ocativos, si no es este fin de semana, es el fin de semana que viene, así que vamos a ver cómo nos salen. Todo una promesa, realmente, de superar la marca, pero más allá de eso, que es un hecho simbólico, todo ese salame tan grande que se hace, se dona a entidades benéficas, y eso es lo bueno que tiene el Festival, ¿no? Sí, sí, todos los años vamos variando, una parte se consume en el lugar, la gente lo puede gustar, y otra parte vamos haciendo distintos eventos a lo largo de las distintas ediciones, donde la idea es colaborar con entidades de bien público, para que todos puedan sacar, digamos, una ocasión un poco mejor de valor del salame. Bien, Juana, un fuerte abrazo, nos reencontramos en minutos seguramente en Octobert, Perfecto, en la isla del lago. Seguramente, sí, mira, no iba todavía, porque la verdad es que la cantidad que hay que hacer en Tandil para hacer es tan maravillosa y tan variada, que nos está quedando para mañana, pero sí, seguramente nos vamos a ver. Bueno, si nos va a enterar, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, Juana. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, Leo, hasta acá hemos llegado con toda esta transmisión desde Tandil, en vivo y en directo, con todas las actividades turísticas, culturales, astronómicas, en este fin de semana maravilloso que estamos viviendo aquí en Tandil. Y como Continental es una radio que se escucha y está en cada auto, en cada micro, en cada camión de la República Argentina, mañana es la vuelta, el regreso de cada uno de nosotros que estamos en distintos lugares de la República Argentina de vacaciones, merecidas, dos niños, vacaciones con la familia. Entonces, respete las señales, respete el tránsito, respete para ser respetados en el Consejo Oeste, la recomendación que le damos aquí desde Continental. Totalmente, Ricardo, un gran abrazo, buen retorno. Un abrazo y saludos a todos en la mitad. Un abrazo grande. Está Ricardo Ceronero con todo el turismo allí en Tandil. Sábado Sport con Leo Uranga por Radio Continental. AM 590.